¿Qué es la misión de la observación electoral europea? No solo disminuir la presión hacia el régimen, presión que por cierto desde Europa también se ha venido dando con sanciones, con medidas coercitivas y por supuesto con señalamiento con respecto a las actividades del régimen, sino que además favorecería la narrativa oficial del régimen alrededor de que el mundo está reconociendo un proceso que claramente no cumple con ninguna condición o estándar internacional. No es factible desde luego porque como hemos visto territorialmente hablando y a nivel de soberanía, a nivel técnico, a nivel económico, a nivel político no están dadas las condiciones para un despliegue tal como en un contexto normal una misión de esta se desplegaría y tampoco consideramos que sea recomendable. Uno, porque el régimen se aprovecharía y hacíamos un poco el símil, veríamos la bandera de la Unión Europea en toda Venezuela como manera de celebración del régimen diciendo que han venido a ver su proceso electoral. En segundo lugar, creemos que eso diluía de manera importante la presión hacia el régimen, sobre todo de una Unión Europea que desconoció los procesos del 2018 y del 2020, que ha sido muy enfática en no dar de legitimidad al régimen, pero que con este proceso, como comentaba Manuel Corini y también lo mencionaba Perkins en la parte del Estado de Derecho, pues termina por reconocer a un parlamento hírito, al nombramiento de un CNE que es absolutamente hírito y en el que realmente no ha habido modificaciones de fondo o transformaciones de fondo que pudieran decir que las cosas están cambiando. Y por último, y para nosotros lo más importante, restaría credibilidad a la Unión Europea. La Unión Europea ha sido partícipe de procesos electorales como observadores en múltiples ocasiones y aceptar estas condiciones que hoy ofrece Venezuela, que no son condiciones electorales, significaría disminuir considerablemente los estándares internacionales de cualquier proceso electoral. Eso significaría que entonces cualquier régimen autoritario, cualquier régimen criminal que pudiera hacer elecciones, así sean farsas como las que ocurrieron en Venezuela, podrían contar con el aval de la Unión Europea porque han disminuido su criterio técnico para favorecer una decisión política y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar. Gracias por ver el video.